Y bueno, sacamos el disco el 5 de abril en redes, digamos en las plataformas digitales, sale el lunes, ya va a estar en tiendas, en todas las tiendas del país, las pocas que quedan. Pero bueno, es un disco que tiene que ver con todo esto, es un disco que estamos muy felices con él, es un disco que refleja todo lo que nos atraviesa como músicas, pero también como mujeres y como colectivo de mujeres. Y tiene mucho de esto, el disco se llama Gaucha porque habla, se referencia a esa mujer luchadora que puede contra todo y que quiere lo imposible y lo convierte en posible. Y esa es la mujer argentina, que no solamente la música, la que trabaja y tiene chicos y tiene que hacer malabares como un pulpo para poder llevar adelante su carrera, su vida profesional. Y bueno, creo que está dedicada a todas las gauchas que somos las mujeres argentinas con polenta que queremos seguir para adelante. Como buena obra conceptual desde la tapa, ya está hablando mucho, ¿no? Muy atractiva, por cierto. Sí, la portada es un milagro, bellísima y fue también otra parte de otro sueño cumplido, que es que cuando nos imaginábamos la tapa, nos imaginábamos que la foto la hiciera Marcos López, el gran artista Marcos López. Y bueno, para nuestra sorpresa, él accedió a hacerla. Así que el disco es una pequeña obra de arte de la que estamos muy, muy orgullosas. Y no solamente nos interpretó perfectamente, sino que elevó artísticamente enormemente nuestro deseo. Así que tiene una tapa preciosa. Y bueno, estamos muy contentas con el resultado con el disco. Ayer lanzamos un video de gauchas, justamente del tema gauchas. Y el disco abre con un preludio que tiene que ver con la violencia de género, que se llama No me mates, que dura un minuto. Todo está en YouTube, todo se puede escuchar. Así que nada, estamos muy contentas con la respuesta que vamos teniendo de este nuevo hijo. ¿Habrá presentaciones? ¿Podremos verlas en vivo acá en Santiago, quizás? Estamos tratando de venir para el mes del cumpleaños de Santiago. Ya estamos organizando un recital en Buenos Aires. Lo vamos a estar presentando el día 10 de mayo, pistoletazo de salida. Y sí, la idea es hacer una gira entre julio y agosto por todos los lugares del país que podamos. Gracias. 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 Gracias.